Aunque en otro ámbito el escritor francés Víctor Hugo dijo que el pensamiento es un soplo que hace estremecer al mundo, en la investigación enfermera encontramos el mejor ejemplo. Cómo una simple pregunta lleva a la consecución de la mejora en la calidad asistencial al paciente, a la sociedad y al entorno que le rodea. Con esta intención nació el grupo de investigación del Colegio de Enfermería de Valencia. No nos conocíamos de nada hasta el 2013 que hicimos un máster de investigación en Alicante. Éramos enfermeros todos y que nos empezó a gustar mucho la investigación. Yo fui saltando de contrato en contrato y en cada servicio había mucha variabilidad y al comentarlo con mis compañeros de Preclick empezamos a darnos cuenta que faltaba algo. Y entonces esa era la investigación. Y en el 2015 empezamos a dar los cursos en el colegio y a partir de ahí hicimos el blog, las entradas en Facebook, etc. Preclick o las preguntas clínicas lo que hace es atender a las preguntas de pie de cama para la enfermería más asistencial, llevar esa evidencia que aumente la calidad en cuidados y también, por qué no, la humanización. El Colegio de Enfermería de Valencia está ofreciendo un gran apoyo a la investigación enfermera a través de este grupo, cuyo trabajo se sostiene en cuatro pilares. El primero, el asesoramiento científico. Que es como un sitio donde una colegiado o colegiado puede consultarnos si tiene alguna duda con respecto a un trabajo que esté haciendo, bien sea un póster para un congreso o un trabajo para una publicación científica. El segundo, la labor docente. En la que damos cursos, de hecho al principio, en el primer trimestre de año, pues siempre tenemos nuestros dos cursos, tenemos desarrollados algunos más que todavía no están en marcha. También tratan de mejorar la práctica enfermera con publicaciones. En la que contestamos una pregunta clínica que nos ha llegado a través de correo o a través de las redes sociales con algo relacionado con la práctica clínica enfermera. Y el último y más novedoso, la emisión en directo a través de YouTube. Con una sesión de lectura crítica donde un artículo que nos ha propuesto alguien le damos cera, por así decirlo. Le sacamos todos los fallos y vemos cómo podría haberse hecho de una manera más correcta desde el punto de vista de la metodología. La investigación enfermera forma parte del plan de estudios de enfermería, pero son todavía un número reducido de profesionales de enfermería las que deciden orientar su carrera hacia su faceta científica. Es una forma de animar a todas las enfermeras y enfermeros a investigar. La investigación es del día a día de la enfermera. Para investigar no hay que hacer un gran artículo, hay que preguntarse por qué hacemos las cosas. Pasar de la curiosidad al planteamiento y del estudio científico a su traslado a la práctica. Publicando y compartiendo nuestros resultados con otras personas, con otras enfermeras o otros profesionales del ámbito de la salud que puedan ejercer su disciplina aprovechando los resultados que nosotros hemos vertido en nuestras publicaciones. Una vez que ya tenemos a la gente que está interesada, tenemos que desarrollarnos como profesión y publicar. Tal vez es uno de los gaps, de los huecos más grandes que tenemos en enfermería. Tenemos que potenciarnos más en la evidencia en cuidados y publicar nuestros resultados. Por lo tanto es fundamental que todo enfermero trabaje en ese campo y construyamos una buena área científica para seguir mejorando en los cuidados. También nos gusta hacer la investigación de una forma muy divulgativa. Los cursos, por ejemplo, los hacemos jugando para que lleguen más a los profesionales de enfermería y que no lo vean como algo que sea algo impuesto a la investigación, sino que les pique el gusanillo. Son enfermeras que ayudan a enfermeras, pero también a otros profesionales sanitarios e incluso personas ajenas al ámbito sanitario. Nos han llegado preguntas de fisioterapeutas, de terapeutas ocupacionales, de médicas, de médicos. Pero alguna vez también nos ha llegado alguna de algún particular que a lo mejor tiene un familiar con una enfermedad determinada y nos hace una pregunta muy concreta que nosotros contestamos como si fuera una pregunta de práctica clínica. Desde enfermedad de quirófano, enfermedad de primaria y de todos los ámbitos. Incluso a través del blog estamos recibiendo consultas internacionales. ¿Y cuáles son las preguntas que se hacen las enfermeras? Son las que están relacionadas con técnicas, con técnicas, o sea, con cosas como muy manuales. Cómo se realiza determinada acción, diríamos que no tan filosófico quizás, sino muy práctico. Y desde el punto de vista de la docencia, cuando nos piden cosas, casi siempre es que sean más largos nuestros cursos, que ya son de búsquedas, de lectura crítica ahora. Respecto a problemas COVID, generalmente uso de material, efectividad y problemas que tenían con ello. Es tal la avalancha de preguntas que hemos tenido que aún estamos respondiendo preguntas de este año, de este año pasado, porque no dábamos abasto a responder todas. En tiempos de pandemia la trascendencia de la investigación enfermera es más importante que nunca y por eso las restricciones para ellos no son un impedimento para seguir alcanzando conclusiones. También somos un grupo de amigos, entonces, si lo permite el COVID, pues nos reunimos aunque sea videoconferencia. La palabra compartir contiene en una de sus acepciones la acción de usar o poseer alguna cosa en común o realizar algo conjuntamente. Y es precisamente esta la intención y el objetivo del Grupo de Investigación del Colegio de Enfermería de Valencia, usar sus conocimientos en común para que la enfermería haga del mundo un lugar mejor.